De excelente oportunidad, presentamos este rentable negocio en venta con formato de cocina oculta con 6 marcas asociadas, instalaciones totalmente equipadas y listas para funcionar, continuando con su producción habitual. En la misma encontramos, cocina industrial con 2 fogones para wok, 4 quemadores y pozo de freidora, amplio mesón de trabajo en acero inoxidable, un potente extractor de olores con motor grande y su respectivo ducto de ventilación, lavaderos de acero inoxidable y picador de papas, un refrigerador, área de empacado con un mesón y dos repisas de acero inoxidable, un frigorífico con congelador, microondas y licuadora, estación auxiliar alta de acero y artículos varios de cocina. El local cuenta con un baño y área de bodega. Adicionalmente, se entregan por completo recetas de las 6 marcas y todo el equipo de cocina, funcionando en dos aplicaciones de delivery. Sin duda, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. ¡Contacta a nuestros agentes! Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.